En Aldea, la Federación del Municipio de San Marcos, por motivo de su fiesta patronal en honor a la Santísima Trinidad, feligreses católicos trasladaron el anda con la imagen del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hacia la familia de los cofrades, donde se llevará a cabo la celebración de la Palabra de Dios. El primero fue Don Arturo López, ahí fue la labranza de cera que fue ayer y ahora le toca aquí a Don Ramón López y ahora que estamos aquí, esas son las celebraciones que se han preparado. Claro que sí, hoy como es conocimiento de todos nuestros hermanos de nuestra comunidad, celebramos el recibimiento del altar mayor en la iglesia, también bendición del anda mayor que va a recorrer las principales calles de nuestra comunidad el día de mañana, sábado, en la procesión. Entonces, pues luego que finalizó allá en la iglesia, nos venimos en procesión hacia la casa de nuestros hermanos ya mencionados, donde en este momento pues se está llevando a cabo la celebración de la Palabra de Dios. Vecinos manifestaron su alegría a través de las actividades que fueron realizadas, resaltando en ella que no deben de perderse las tradiciones para que sigan conservando la unión familiar. El traslado de la imagen de la iglesia católica a mi humilde hogar, Entonces, de allá la trajimos en procesión para hacia la casa. Y ahorita estamos celebrando la Santa Palabra de Dios, la celebración de la Palabra de Dios. También felicitando también aquí a don Rolando por esas entrevistas que está haciendo hacia las comunidades. Aquí pues nuestros papás nos han dejado herencia de eso, han sido cofrades, nos han dejado la herencia de nosotros, y pues lamentablemente ellos ya no existen, ya no están a nuestro lado, pero nosotros no hemos perdido lo que es la traición de ellos. Hemos estado llevando, hemos estado siempre al pendiente de lo que ellos nos dejaron enseñados. Los habitantes de la aldea La Federación les hacen la cordial invitación a las personas para que se acerquen y sean parte de las actividades que aún están por realizarse, el sábado y el domingo. Ahorita se van a venir para la casa de don Ramón López, el primer cojero. Más tardecita, a las nueve de la noche, empieza el baile que es con la Orquesta Juventud Chicana. Reportan para 4 News, Luis Fuentes y Juan Manuel Orozco. ¡Gracias!